hola bienvenidas al canal moda para todas me da mucho gusto que estén nuevamente acompañándome muchas gracias por todo su apoyo les traigo un vídeo con sandalias que están de moda esta primavera virada son un complemento indispensable y un calzado muy común para la temporada de primavera-verano hay una amplia variedad de diseños estilos y colores busca la combinación perfecta ya depende de tus gustos personales las puedes usar para un estilo casual o formal, tan frescura y comodidad usalas con pantalón, faldas, vestidos, shorts o trajes estos estilos los estarás viendo por todas partes lucen hermosas y cómodas espero que disfruten el vídeo que disfruten el vídeo es de una recomendación ay y 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!